¡Suscríbete al canal! El canal de la radio es un canal de la radio que es muy difícil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y el Orochi se quedó? ¿¡Ah! ¡Emil, no diría eso tan rápido! ¡No... no diría eso tan rápido! ¡No, no diría eso tan rápido! ¡Estamos aquí! ...Y menos tratándose de Orochi. ¡Ah! ¡Me he decepcido! Sí, me he decepcido. No me he decepcido, pero... ¡E-Emil! ¡Es una larga y complicada historia! ¡S-S-Sasuga, Presia! ¡Es una forma muy sutil de reducir esa larga historia! No, por eso... Me he decepcido. No, por eso... Me he decepcido. Gracias a ti. Por lo tanto, con Altamira... El Vanguardo... ...Esta es una parte de la compañía de Lezane. ¿De la compañía de Lezane? ¿De la compañía de Lezane? Esto, ¿que estoy diciendo? Si tienes que ir a la compañía de Lezane, ¿verdad? ¿De qué haces? ¿De qué? ¿De qué? ¿De la compañía de Lezane? No, si. ¿De qué? No solo family. Yo me voy a buscar un poco de ganas de desechar a los jóvenes. Hoy así es que yo quiero agradecerles a ustedes. Y me hablo de mis enemigos. Y si es oído que tenemos que estargas en su fuerte ataque! ¡No hay nada! ¡En elineado! ¡Nos decimos el desarrollo de la arena de ruedas! ¡Itália que hay que estar de acuerdo! ¡Que sea! ¡Ex попробes! ¡Vamos también a todos los que nos vamos a ir! ¡Claro que el ejército es muy difícil, ¿verdad? Tienes que estar en la zona de Tenebrito, ¿verdad? ¿Puedo hacer algo? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes de que no te preocupes! ¡No te preocupes, Tenebrito, ¿verdad? ¡Nikkyu! ¡Tenebrito! ¡Nosotras! ¡¿Eso es un tenebrito? ¡¿Que estemos llamando el tenebrito? Si, si habéis llamado el tenebrito, si no habéis llamado un tenebrito, no, si habéis llamado Tenebrito, pero si, si es que hay un tenebrito, ¡es un tenebrito! ¡Eso es un tenebrito! ¡Quieres que te tengo que hacer, tenebrito! ¿Que se hace? ¡Que se hace así! ¡Que se hace así! ¡Es una persona que se ha convertido en una mujer, pero no es una mujer que se ha convertido en una mujer hermosa! ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué... ¿Por qué? 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 ¡Es una sentílona! ¡Vamos! ¡Vamos a volver! ¿Puedo medirlo? ¿Puedo medir una razón? ¿Puedo medir? ¿Cómo has estado...? ¡Puedo medirlo! ¿Puedo medir? ¿Quieta? ¿Puedo medirla? ¿Es el problema? Esperamos... ¿Puedo medirlo!? 1�나 2 Oh, 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 oh... ¡¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, Emil! ¡No puedo hacer nada! ¡¿Qué? ¿Es un maldito de la vida? ¿Pero si no lo haces, la vida también cambia? No hay que tener la vida, presea. Por lo tanto, vamos a esperar a la noche de la noche. Si llegas a la noche, vamos a empezar a actuar. ¿Dónde vas a ir al barrio? En el elevador, le damos clic en el botón de la compañía de la compañía. Ahora, vamos a ir a la noche de la noche. ¡Oh! 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 ¡Cretamen de belleza! Hijo, Tenebrae, esto es la hora de la veneno de los centurionos... ¿Tiene que ser un caso de la esposa de los centurionistas de ese tipo? ¡Sí! Está en el sentido de la esposa de los centurionistas de los centurionistas. ¿Y el Ay tú? Es realmente hermoso. ¿Qué? ¿Presurado? ¡Muchas hermosas! ¡Hijo! ¿Y yo? Es hermosa hermosa. ¿Y yo en mi familia te puedo mostrar? ¿Quién es el mejor que tú? ¿Quién es? Yo creo que soy yo. Oh... ¡¿Qué es lo que eres un fantasma que eres, Tenebrito?! La Tierra de la Tierra El Tierra de la Tierra Esta es la Tierra de la Tierra de la Tierra, ¿no? ¿Qué pasa, Presea? ¿Presea? No... No, me parece que... Me duele la cabeza... Si, si, me siento un poco nervioso, pero... Creo que el Centurion Core tiene un gran impacto de la solucion. Creo que el Centurion Core tiene un gran impacto de la fuerza de la solucion. ¡Es un gran impacto de la solucion! ¿Y cómo va? Si hay un tiempo que quedara aquí, los que no hay gente que no hay que hacer la solucion de la solucion, podrán ser desplazada por la solucion de la solucion. No hace falta tiempo. El diálogo es C. No hay nada que decir. Si, el que ha pasado a la guerra, no me refiero a solucionarlo. Si me encuentro a Brut, no me refiero a la guerra. Es verdad. ¿En serio? ¿Papa? ¿Martha? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿O no tiene la escapadita para que Emil le ayude? ¡Aquí esta! ¡Eso es! ¡No puedo creerlo! Quizás... Este momento es como los dos millones de dólares. ¿Bruto? ¿De dónde está el padre Maruta? ¡Eso es tan simple! ¿Puedes pensar en algo? ¿Puedes ir a un hombre muy grande para llegar a un lugar más alto? ¿Eso es? ¿Puedes encontrar a un hombre más alto? Si. 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 Ya tenemos en una sala este propio que los Rastrof beautifully produce? ¿En serio que hay un ouais? ¿Puedes leer que todo ese 34 y 26? Muy bien. Tenemos que derrame la sala de asht 성 Comme Colonial. ¡Porda la misma! ¡Ahora de jugar! ¡Dice! ¡No, no! ¡Es una historia! ¡Vamos! ¡Hasta la luz! ¡El poder de la luz! ¡¿De que te ha ido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos un saludo. ¡Ajad! ¡Los mismos traes! ¡Es el saludo de mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Delora! ¡Cualquier soñado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No lo sé... Creo que hay algo muy bueno. ¿Y eso? Sí, creo que... No, no, no. En serio, esto es muy raro. ¡Oh! ¡Vaya, que bien! Hemos obtenido el pase. Ha sido bastante fácil. Aunque yo todavía sigo pillado con eso de... Si estos enemigos tuvieran almohadillas en las manos. Es un poco raro. Supongo que se referían a lo de... Bueno, ya sabéis... Que los de Vanguard fueran como gatitos. Ya... Ya me entendéis. Como si fueran gatitos es... No, no. No, no... No... No, no. Lo sé. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué? ¡No! ¡Push! 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 ¡El Saiyoso! ¿Hueh, que bien que sea maravillosa? O que si.... ¡Estos muy muy bien, amigo mío! Si no, ¿Diosаковos aquí minimums do We either einen pacifest para que el noro? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se hace? ¡Tenido, Emil! ¡Es una buena idea! ¡Es una buena idea! ¡Es una buena idea! ¡Suscríbete al canal! ¡Es increíble! ¡¿Que se ha ido? ¡¿Que se ha ido? Hay un elevador de la ¿Puedo ir a la puerta de la puerta? Si, si... Si, ¿A la puerta de la puerta de la puerta de la puerta? Si. Pero si, la puerta de la puerta de la puerta es muy peligrosa. Pero... Si, la puerta de la puerta de la puerta es peligrosa. Me parece así. Si. Si, de hecho. Es como si. ...Y si. Por lo tanto, tenemos que dividirnos en las fuerzas de la fuerza. Si no, puede ser una gran cantidad de fuerzas de poder. Lo que pasa es que el equipo de los ejércitos de la fuerza de la fuerza debería tener. ¿Que debería haber un movimiento a la fuerza? Así es. El que se ha creado es un movimiento de la fuerza en la del atravesado. ...Eso es, no, no, ni de coña. ...Eso es, tienes que hablar con tu padre, ¿no? Eso es, yo quiero ir a la parte superior del otro lado. Entonces, ¿qué es? ¿Que? 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 Ya sabes, es como es un genio. Emile, Malta, y Tenebrae no vamos a ir a la carretera. Entendido. Si, Riffel... Es que también... Lo siento... Gracias. ¡Gracias! ¿Cómo...? Es como... ...¿Nueve, Emil? Oh, bien, Emil... ¡Aaah! ¡Hm... No se preocupen sobre los dos niñas! ¡De acuerdo, Tenebrito! ¡Es bueno! Para dónde ir a los niños, hay tiempo para haber algo malo. ¿Pero no es ingenuoso? ¡Es un gran problema! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tenebrito! ¡Ahhh! Tenebrito, ¿en serio? ¡Bueno! En el edificio número dos... ¡Oh! ¡¿Por qué se hace la arquitectura de la compañía de la compañía tan grande!? Estos son muy bien, ¿verdad? De hecho, por supuesto, es muy peligroso. Esa es la mejor forma que cada uno de los que me hace que las empresas estrenan a la casa... Hay una mejor manera que las empresas se convierta a un pequeño... ¿H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Si, le preguntarles a tu regal, ¿verdad? ¡Estamos todos losijos! ¡Nos vemos! ¡Vamos, Tenebrito! ¡Hazlo en la puerta! ¡Que no! ¡No te interesa! 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 ¡Stanem! ¡S read! ¡Estoy a la cabeza! ¡Estoy a la cabeza,ードle! ¡Estoy a seguir! ¡Estoy a la cabeza! ¡Estoy a la cabeza! 1 o 2 o 2 o 2 o 3 o 2 ofrece una puerta de su esfuerzo de pecado. ¡A la cabeza! ¡C'estoy con un poco de trabajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si es que yo estaba en larás de algunas chicas, Falas la Por favor, Huecos la Si eslang.. ...¡Vamos con el invisalto de con un riskle全部, creo! ¡Suscríbete! ¡A preguntar,oire le gewas un brinco��고, de como siempre! ¿Si? Ya, es necesario... ¿o si eres bueno? Lo imposible... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Seguimos aquí, pero nunca nos quedamos en el sitio... ¡A ver si nos vas a apoyarnos a un restaurante! ¡A ver si nos quedamos abajo donde tienen unos niños y un niño y andar que me van a andar en el sitio! ¿Oye? ¡Dios, el detalle hemos perdido el que nos quedamos aquí! ¡Pero, lo lloro! ¡No me pasamos! ¡No a ver si hay un niño tan alto! ¡Pero, no antes de que nos quedemos allí... ¡No antes de que Heaven nos quedemos bien! ¡Pero, dejamos restos! ¡Hasta que es mi niño! Yo no estaba en el elevador, así que creo que es el camino de esta ruta. ¿Papá? ¿Está en este camino? ¿Dónde está el camino de la ruta? ¿Lo conoces? No se siente así, ¿no? ¿Alice? ¿No se sienta a los dos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso es lo que te pido a los enemigos que te pido a los enemigos de los enemigos? ¿Puedes ayudar a Dekus a los 3K? Por eso, te voy a enseñar a un lugar de lugar de lugar a los que te gustaba. Ah, no, no... ¿En serio? Dex... ¿Y si? Dex... ¿No te has dado cuenta de que el tío es más raro de lo normal? Dex es... Dex es que para no se transforma en el padre de la Noido, me parece que le dejaron a los ejércitos de Brut, y se pareció la mezcla de Solma y me encantó. Dex... 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 Por lo tanto, el 4-Core va a caer a la gente. ¿Puedo ayudarte? De hecho, ahora mismo se ha caído en la casa de Dex y se ha caído en la sala de mi. ¡No puedo verlo conmigo, pero no puedo verlo! Si te gustan el nudo de Solum, ¿se puede ser el nudo de Saquran? ¿No? Si te gustan el nudo de Solum, el nudo de Saquran también se puede dar la pena. Pero... ¿El nudo de Solum tiene un nudo de Brut? Si... Si, después de que los nudo de Solum, me traje a la gente de Dekus... ...en la parte de la zona dentro de Solum... ¿Tienes que sentirte el espíritu de Tenebra en Solom? Eso es lo que hemos estado en esta ciudad. Pero... ...que ha causado la violencia de todo este país, ¿dónde está...? ¡Martha, por favor! Si te ayudas, te vas a ir a la ciudad de Brutus. ...Puedo ir a la tierra de la sangre del agua. Martha, te voy a ayudar. Y eso, ¿verdad? Tienes que tener que caer a la sangre de la sangre. Yo creo que lo puedo hacer. Y eso, ¿dex es un enemigo de la sangre de la sangre de tu madre? Es un enemigo que ha sido un enemigo que ha sido un enemigo que ha sido destruido. Es decir, el enemigo que ha sido destruido es el enemigo. Por eso, por favor. Ahora, voy a hacer lo que te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y si te escuchas como a Dex, no te lo escuchas a Palma Costa. Entendido. ¡Pero que te lo escuchas! ¡Gracias! Dex, es en esa sala. ¡Pero por favor! ¡Suscríbete al canal! ¿No te hagas nada de eso? ¡¿No te has pasado?! ¡Suscríbete al canal! ¡¿De qué te has pasado?! ¡¿De qué te has pasado?! ¡¿Suscríbete al canal?! ¡¿¡Suscríbete al canal?! ¡¿Que te hagas de un barco? Me lo que decís, de verdad, el Plano que el vuvio saliendo costalado y debido a que Tramperas llenaron la pared de Sorin por su su cabeza. ¡¡¡¡¡Yie!!! ¡¡¡¡¡Yieee!! ¡¡¡¡¡¡Yieee!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Veo!!! ¡epe, elgostro! ¡Eso es que me ha dicho que la scada que puede todos correr a Malta. ¡¿Puedes ir a la casa de este hijo?! ¡¿Que? ¡¿Que? ¡Que? 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 ¡Cantar! ¡Pero serás! ¡Emil! 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 ¡No se ve! ¡Emil! 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 ...A mi padre, generalmente... ...Esta es tu padre delante de mi. A mi madre... ...Decuza... Ah, ah... ...Decuza... ...Dex... Dex... ...Decuza... ¡Eso es! ¡Suscríbete a Dex! ¡¿Suscríbete a Dex? ¿Por qué estás aquí en este lugar? Dex... ¡¿Pero que te haces a mi madre y a mi padre?! ¡No, no! ¡Colette! ¡¿Colette?! ¿Vale? ¿Vale? ¿Esto es? ¿Esto es? ¡Esto es un gran trabajo! ¡No! ¿De acuerdo? ¿Esto es un gran trabajo? ¡Emo! ¡Emile, ya está! ¿Esto es? ¡Esto es un gran trabajo! ¡Emil! ¡Muchas gracias! ¡Estamos sincronizados, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¡Eso es lo mismo! 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 Pero... ¡Eso es el enemigo de los enemigos de los enemigos! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¿Eso es lo mismo? ¿No los Rígars? No, eso es... ¡Un enemigo de los enemigos! ¡No estoy en este lugar! ¡Esto es lo que pasa, Emil! ¡Esto es lo que pasa, Emil! ¡Esto es lo que pasa, Emil! ¡Vamos a luchar! ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es lo que pasa? Si esto es lo que pasa, es muy difícil. ¡Haz por aquí! ¡Suscríbete! 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 Si, si también te lo hagas, ¿verdad? Si, te has sentido de salir a la gente. O, no... ¿Dale? Si, por lo que te vas a poder preparar a nosotros... Pero, ¿por qué? ¿No viste a que te pese a lo que? ¿No te pese a que me lo que te pediste? ¿No te pese a que lo que te pese a lo que? Me haces a que lo que te pese a lo que te pese a lo que te pese a lo que pasa. Pero, me parezca que no te la pese a hablar. No, pero no, ¿no? En ese momento, me pregunté que Altamira fue a la vanguardia de la vanguardia. Y luego, ¿loid? ¿Ahora? 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 ¿Ahora también está aquí? Bueno, no sé nada, pero no podemos actuar juntos, así que no podemos actuar con los demás. ¿Emil? ¿Por qué está aquí aquí? ¿Estas en el lugar donde tienes que ir? En realidad... Entonces, ¿estas捕aste a Maruta? ¡Estoy bien! Si a Maruta se caerá en la mano, ¿verdad? Es mi culpa. Si, ¿no es tu culpa a Aris? No es tu culpa, Emilio. No hay nada que decir así. Para mí, voy a salvar a Marta. ¡Eso es! ¡Vamos a salvar a Marta! Sí. ¡Eso es! 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 ¿Eso es? ¿Eso es lo que pasa? No, si a Corretto se despegue o se despegue, no se puede ocurrir en ese momento. Por eso, antes de que Corretto se despegue, se despegue y se despegue por eso. ...¿Que...Va a hacer esto? He-He no se les gustaba con la vida. ¡Qué? ¡Tiene una buena idea! ¡Oh! ¡¿Quieres que crees que así?! ¡¿Que? ¡Que hagas eso, no importa! ¡Eres perverso de cuidado! ¡Quieres estar bien! ¡Oh, Dios! ¡Juego es perverso! Ya sea Sina, Rain, Marta, la propia Colette, Presea... Bueno, digamos que Celos tiene amor para todas las chicas del mundo. Y con lo de solo las chicas del mundo me quedo corto. Bueno, un nombre hecho y derecho. Pero, Emil, ¿cun? ¡Alice! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué me gustaría decir eso? ¿Lo entiendo? ¿No? ¡No, no! ¡No te lo entiendes! ¡No te lo entiendes! ¿Entonces, qué es? Un hombre... ...que se ha perdido y se ha perdido la primera vez. ¡Ciengarte! 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 ¡No te lo entiendes! ¡No te lo entiendes! ¡Esto es lo que te lo entiendes! ¡Esto es un hombre y una mujer! ¡No, no! ¡Emil, no le hagas caso! ¡No, no! ¡Emil, no le hagas caso! ¡No le hagas caso, Emil! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso a celos! ¡Por favor! ¡Y si! ¡Habla la voz de la experiencia! ¡No le hagas caso a celos! ¡Créeme! ¡No, no le hagas caso! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Por favor, no! ¡Suscríbete al canal! ¿Que no se puede hacer nada? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Lembre! ¡No! 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 ¡Rae! ¡Donde! ¡No! 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 ¡Y si! ¡Granlo! ¡Aaahhh! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Pero que el celoso ya no se puede reír! ¡¿Que?! ¡Pero que no me digas de acuerdo! ¡No hay nada que ver! ¡No hay nada que ver! ¡No hay nada que ver! ¡Gracias! 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 ¡No me voy fired! ¡Eso es lo mismo! ¡Vamos! No olvuremos. ¡Pero hay que estar en cuenta con un minuto deäntros de daros en las wirklich chines! ¡Ahora no hablo de desire ir, y si te lo harás! ¡En este caso! ¡Sue el enfermo! ¡Le vamos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Pero es lo que estamos haciendo! ¡Hasta la derecha! ¡Huhh! ¡Hop! ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no me dejan volver a lo que esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!